En Engéntate te contamos qué cantante estrenó un peculiar sencillo. Con atuendos sensuales, Sarah Larson se aferra a una relación tóxica en el estreno de su sencillo Ruin My Life. La cantante no perdió ni un segundo del video para lucir espectacular con distintos atuendos. ¿Imagine Dragons en el mundo de Wi-Fi Ralph? Esto es posible gracias a Zero, el nuevo sencillo del grupo y canción oficial de la película. En el clip se pueden ver avatares de los miembros de la agrupación. Can You Imagine That? e In The Batop son dos de las canciones nuevas que se pueden ver en un video especial de Mary Poppins, que Disney lanzó con el fin de meter a la gente de lleno en el mundo de esta niñera mágica. No, 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 no. Some people like to splash and play, can you imagine that? How did she do that? One thing you should know about Mary Poppins.